María Jimena Duzán explica las verdades que podría decir el exfiscal Orozco sobre los Char. La unidad anticorrupción del CTI capturó este martes a Gustavo Adolfo Orozco Pertuz, quien fue imputado por el delito de prevaricato por omisión. Este informe está bastante curioso, pero antes de colocar este audio, donde María Jimena Duzán explica muy bien las verdades que hay detrás de este exfiscal capturado. Entonces vamos a revisar un informe del día 15 de diciembre del año 2020. Capturan a dos jueces y un fiscal por caso que salpica al senador Pulgar, Alberto Ollaga, quien es juez penal, juez penal, control de garantías, el señor Rafael Uribe, juez penal de control de garantías, y el fiscal Gustavo Orozco, fiscal seccional. Están involucrados en un caso de la Universidad Metropolitana. Bueno, señores, esta captura afecta un de más al señor Eduardo Pulgar. Y obviamente, como lo explica acá María Jimena Duzán, esta captura también, sobre todo la captura de Gustavo Orozco, afecta, salpica a Alejandro Char. Vamos a entender un poquito aquí el tema, cómo afecta esta captura a Eduardo Pulgar. Ahora, resulta que estos jueces y este fiscal capturados están detrás de los temas que tienen que ver de corrupción con la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano. Acá hay una puja entre dos personajes, entre la familia Acosta Vendé, que se enfrenta precisamente a unos primos de ellos por el manejo de la institución, de esa institución, o sea, por el manejo de la Universidad Metropolitana y por el manejo del Hospital Metropolitano. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Pues, manejar estas dos instituciones que manejan unos recursos muy altos para robárselos. Y aquí es donde estaba precisamente el senador Eduardo Pulgar, quien intentó sobornar precisamente a un juez para que beneficiara a esta familia, a los Acosta Vendé, para que se quedaran con el manejo de estas dos instituciones. Entonces, estos señores capturados tienen mucho que ver con Eduardo Pulgar y también, y obviamente los tres, ¿no? Estos tres tienen que ver precisamente con el tema de Eduardo Pulgar y de esa familia que se quería apoderar del manejo de los recursos de estas dos instituciones. Pero aquí directamente la captura de Gustavo Orozco, fiscal seccional, afecta a Alejandro Char. Resulta que en este audio de María Jimena Usán, que ya lo vamos a colocar, aquí se habla que a este fiscal, de manera curiosa, le llegaban todas las investigaciones y denuncias en contra de Alejandro Char y sus funcionarios. ¿Y qué hacía este personaje? Pues, engavetaba las denuncias. Las engavetaba. Aquí en este audio, María Jimena Usán habla de un POT que de manera irregular se aprobó para favorecer a Alejandro Char, tema que está en investigación y tema que está archivado precisamente por este exfiscal. Y les recuerdo que en ese POT hubo una señora que resultó de manera extraña, sin vida, junto con su madre. Se trata de la señora María Isabel Lash, quien era una funcionaria de la Procuraduría, quien llevaba precisamente la investigación de este POT. Repito que de manera irregular aprobaron para favorecer a Alejandro Char. Esta señora resulta sin vida junto con su madre, de manera extraña, y de eso hablamos en este video, que les sugiero este video, los Char, así funcionan las mafias. Voy a dejar este link de este video en la descripción, y los invito, bueno, este es ya esa parte, los invito a que vean este video que está al lado, que también voy a dejar la descripción, en la descripción voy a dejar el link de este otro video, que ya de manera curiosa, como para que lo vean, que Elsa Noguera se casó con un narco. Entonces, repito, dejo estos dos links, de estos dos videos para que lo vean, y los dejo con el audio de María Jimena Usán, repito, que explica las verdades que podría decir el exfiscal Orozco sobre los Char. En pocas palabras, la captura de este funcionario, de este fiscal, afecta, salpica a Alex Char, y hunde más a Eduardo Pulgar. Ahora son las siete de la mañana, veintidós minutos, María Jimena, ¿qué dice su hora cero de hoy? Pues suyo, tiene que ver con una captura, que me ha sorprendido a mí, de un fiscal, que además ustedes, ya anunciaron, la publicó, en primicia, el heraldo, ayer, tarde, y es la captura del fiscal Gustavo Orozco Pertuz, por un presunto prevaricato, en un proceso que tiene que ver, con la Universidad Metropolitana de Barranjilla. Según varias fuentes que consulté, Orozco Pertuz, era también un fiscal, muy, pero muy, allegado a la Casa Char. Le llegaban, además, misteriosamente, todas las denuncias, contra Alex Char, y los funcionarios, y muchas de ellas, las mantenía engavetadas, como la que hay en contra del POT, que Alex Char, reformó cuando era alcalde, o como las que manipulaba, con criterio político, como la del megatanque, de Barranquilla. Según he podido establecer, el fiscal Orozco Pertuz, era cercano especialmente a Modesto Aguilar, representante de la Cámara, por cambio radical, y quien también sale mencionado por David Char, en su primera audiencia, ante la JEP, David Char, primo de Alex Char, junto con Eduardo Pulgar, como congresistas, que tenían relaciones, presuntas relaciones con los paramilitares. Pero, yo no quiero que, meterme en Honduras, sino quiero que los testigos, que dicen que esto es cierto, hablen. Este fiscal, es el mismo que amenazó, a Guzmán Champs, el ganadero que denunció a Alex Char, por haber recibido una coima, que tuvimos aquí en la W. le pregunté a Guzmán Champs, si conocía a este fiscal, y que acaba de ser capturado, y miren lo que me respondió. El fiscal 56 de Patrimonio Económico de aquí de Barranquilla, Gustavo Adolfo Pertuz, es la persona que inicialmente le tocó, el proceso mío, del tanque, en donde yo denuncio a Carlos Bengal, por fraude procesal, y por falsedad en documento privado. Ese señor, que trabaja para los Char, tengo entendido que, su jefe, político y jurídico, dentro de la fiscalía, es el señor Modesto Aguilera, que es representante a la Cámara aquí, por vía del señor Modesto Aguilera, este señor trabaja para los Char, y este señor se dedicó todo el tiempo, siendo yo la víctima, a presionarme, a coaccionarme, a insistirme, pero de una manera amenazante, que si yo no cedía, ante la negociación que Carlos Bengal me estaba planteando, para supuestamente pagarme, lo que me ha deudado, el que iba a terminar preso era yo, este señor no hizo más que frenar las investigaciones, en muchísimas ocasiones le pedí copia, de todo el proceso, nunca me quiso dar las copias, eso sí, que me citaba en su oficina, me mostraba los egresos de los CBI, y me amenazaba con que eso era algo gravísimo, que eso era un problema, que mejor arreglara las cosas por las buenas, que él me prestaba su oficina, para que yo arreglara las cosas con Carlos Bengal, este mismo señor fue quien al último me amenazó, y me dijo que dos semanas antes que fallaran los juzgados civiles en mi contra, ya él sabía que iban a fallar en mi contra, y me amenazó y me dijo que si fallaban en mi contra, el que se iba a ir preso era yo, entonces, bueno no, este señor Gustavo Orozco Pertús, me parece que estaba en mora la justicia, de hacer algo con él, porque un sujeto como ese, no debería estar impartiendo justicia, yo creo que él más bien imparte injusticia, bueno, esa es la creación la que me hizo llegar de la pregunta que le hice a Guzmán Chams, ¿quién más sabe de este fiscal? Pues muchos otros, porque también hay las mismas evidencias de que amenazó a muchas de las personas que tenían otros procesos contra luchar, como el que tiene que ver con el post de Barranquilla, en fin, hemos encontrado a un personaje que puede decir muchas verdades, si es que realmente la justicia lleva a buen puerto lo que estamos develando. ¡Gracias!